¿Qué es la Agencia para el Desarrollo Económico de Emisiones? Desde la Agencia para el Desarrollo Económico de Emisiones estamos trabajando fuertemente en emprendedurismo, seguimos trabajando fuertemente en emprendedurismo y lo que queremos presentar y contar hoy es el trabajo que venimos haciendo de septiembre a esta parte, con tres meses de trabajo arduo del aula virtual de la Agencia para el Desarrollo, que es una herramienta que estamos trabajando con otros organismos del Estado Provincial y que la pusimos a disposición porque entendemos que es la forma en la que el emprendedor puede poner los números y ver si su idea de negocio es viable como para poder ser puesta en práctica y sobre todo para conseguir financiamiento, porque acá hay dos cuestiones que la experiencia nos muestra. Por un lado el emprendedor lo que necesita es financiamiento y viene por el financiamiento y muchas veces cuando uno hace el trabajo técnico del asesoramiento se da cuenta que muchas veces el financiamiento o lo tiene dentro de su esquema cercano o posiblemente no valga la pena porque por ahí puede terminar siendo un salvavidad de plomos que es lo que nosotros no queremos. Entonces, hablando específicamente de los números concretos que estamos manejando, hoy por hoy hay 219 proyectos incubando en el aula virtual de la Agencia para el Desarrollo, de los cuales 160 están directamente relacionados con la Agencia para el Desarrollo, el resto de los proyectos están relacionados con la Agencia a través de otras incubadoras que están distribuidas en el resto de la provincia. Nosotros podemos hablar, por ejemplo, de una distribución de que un 40% de todas estas presentaciones tienen que ver con lo que es servicios. Por el otro lado tenemos un 30% que involucra el área de comer. Respecto al área de industria, tenemos un 30% de emprendedores que están relacionados con la industria y que realmente estamos muy contentos porque este porcentaje en otros tiempos era bastante menor, no llegaba al 10 al 12%, hoy estamos en un 30%, quiere decir que hay gente que está queriendo hacer las cosas, que está pensando nuevas propuestas. Nosotros seguimos, entendemos y seguimos apostando que el desarrollo y el crecimiento de nuestra provincia pasa mucho por la innovación emprendedora que tiene esta provincia. Esta provincia, en relación al resto de las provincias que son similares a nosotros, tiene un porcentaje de emprendedurismo muy alto, hay que ver para eso las estadísticas que están colgadas en la página de la Agencia para el Desarrollo Económico de Emisiones. Y con esto quiero finalizar invitando a todos aquellos que tengan ganas de emprender algo, que vean alguna cuestión que creen que pueden llevar a resultados económicos, que se acerquen a la agencia o entren al aula virtual de la agencia a través de la página www.ademy.org.ar